Hola, hola mis queridas generales y generales de la vida por aquí, Clara Elena, gracias a todos por su compañía. Aquí tomando la oportunidad de un pequeño break que tengo dentro de las situaciones que hoy día me ocupan. Quise entonces traerles esta información. Voy a aprovechar y les voy a mostrar un par de cositas aquí, porque estaba uniendo algunas cosas a la mochila de 72 horas, mochila de seguridad, y les estoy mostrando aquí un kit que a las personas que tienen familiares veteranos o son veteranos o son militares, pueden comprarlo en las tiendas militares. Yo no sé hasta qué punto, pues en tiendas militares regulares lo pueden conseguir, pero en las tiendas estas que hay para veteranos y eso sí, que es un kit que está en esa bolsita que ustedes vieron, que es para quemaduras y es excelente. Entonces les vengo a mostrar esta soga, vengo a hablarles rápidamente de otras cositas, pero porque la base de este video es otro artículo, pero quería de paso mostrar esto. Esta soga, esto es un kebo chai, lo que tengo en la mano, lo negro, y lo otro es soga común. Hay diferentes tipos de soga, como este es un videito rápido, se lo voy a dejar anotado por aquí. La soga de escalada, la soga simple, y trae unos códigos que usualmente están dentro de un paréntesis. Entonces, pues me gusta dejarles la información para que sepan ustedes que no toda soga va a servir para la misma cosa, pero en una emergencia, pues usted se la arregla, ¿verdad? Porque hay también formas de crear nudos y eso para que la soga esté más fuertecita. ¿Por qué le estoy mostrando soga y kebo chai? Bueno, porque hoy estuve comprando estas bolsas. Estas son unas bolsas plásticas que le van a hacer a usted de gran utilidad. En la mochila 72 horas yo tengo siempre bolsas plásticas. Las bolsas plásticas resuelven muchísimo. Usted puede hacer una casa de acampar, usted puede hacer muchísimas cosas con una bolsa plástica, protegerse de la lluvia, utilizarla de forma como termal para meterse a dormir dentro de ella y todo eso. Esta bolsa específicamente. Soporta alrededor de 200 libras de peso. Es una bolsa bastante gruesa y además es muy grande. Yo les voy a hacer una muestra aquí de lo que es la bolsa que comúnmente compramos en el supermercado, perdón, o en la ferretería, que es donde usualmente, en mi caso, yo la compro. Esta es mucho más fuerte. Esta la venden en Ralph. Usted va a ver dónde están las bolsas de botar basura y va a encontrar esta. Esta específicamente me da más tres, cinco bolsas. Y lo compré porque es para mi mochila. El uso básicamente que le voy a dar a esta bolsa. Voy a sacar las que tengo en mi mochila y voy a agregar esta. Trae cinco. Creo que me costó alrededor de ocho dólares el paquete, pero la realidad es que vale la pena porque es muy gruesa, es grande. Y usted le puede dar gran utilidad en un caso de emergencia si necesita hacer una casita de campaña para protegerse de la lluvia y demás. Y puede hacer muchísimas otras cosas en la emergencia con bolsas plásticas. Siempre lleve en su mochila una o dos bolsas plásticas. Si consigue esta, mucho mejor porque es muy fuerte. Además, las bolsas plásticas sirven para colectar. Usted puede colectar la humedad de la noche o el rocío. Lo que se llama el rocío, si usted está en un ambiente donde no hay agua potable, usted puede consumir el rocío, aunque en estos tiempos que hay tantas cosas extrañas en el aire, pero siempre se le ha dado ese uso y es una técnica de sobrevivencia cuando usted necesita agua y no tiene agua en los alrededores. Entonces, les muestro aquí para que vean la diferencia entre una bolsa, que se supone que es una bolsa fuerte para tirar la basura, versus la que les estoy mostrando, recuerden, la compré en Ralph en el área de bolsas de basura, donde están las Ziplocs y todo eso. Mire la diferencia, ¿ve? Una es mucho, mucho, pero mucho más gruesa que la otra. Y, vuelvo y les repito, es una bolsa que soporta hasta 200 libras de peso, supuesta y alegadamente, siempre digo, porque yo no le he echado esa cantidad de peso. Entonces, lo otro, estas barras, después que ya les hablé de la soa, vamos a hablar ahora de las barras estas, que son barras de proteína, específicamente la idea de estas, que las vende, esto fue a Espi Bayamón, compré estas, que son para su mochila, estas son el tipo de cosas que es para, estamos hablando de sobrevivencia, usted la pone en su mochila, esto tiene muy buen tiempo, porque si usted nota, aquí no hay aire por ningún lado, y es sumamente interesante el tener esto en la mochila en caso de una emergencia. De lo que realmente venía a hablar el día de hoy era de este Boost Oxygen, Oxygen o Booster, es, esto es Spanish, señores, esto se está vendiendo a nivel local aquí en las farmacias, le llamamos farmacias del pueblo, aquí en Puerto Rico, a las farmacias que no son de grandes cadenas, son farmacias aliadas, y son farmacias que usualmente están en el pueblo, la típica farmacia de pueblo, donde usted va y le dice al farmacéutico, mira, me duele aquí, ya usted sabe el resto. Entonces, esto es oxígeno, que siempre me pareció interesantísimo que este tipo de cosas uno la tenga a mano, sobre todo en estos tiempos, viendo las cosas que se nos están viniendo encima cada vez más, tiene que ver con el sistema respiratorio, si hay personas asmáticas, personas mayores con problemas respiratorios, y claro, con el permiso de su médico siempre, pero esto son cosas para emergencias, estamos hablando de sobrevivencia el día de hoy en este mini video. Esta es la grande, esta cuesta 27 dólares aquí. De antemano le voy a decir que esto usted lo puede conseguir en Amazon también. Amazon anda por los treinta y tantos, trae tres pompitas pequeñas. Esta es grande, va para muchas, muchas más, pero hay una pequeñita para mochila, que es más o menos, yo diría como la mitad de esta botellita, pero bien compactita para su mochila. Así que la pequeña cuesta 15 dólares, esta cuesta 27 dólares en las farmacias del pueblo, o de los pueblos, se consiguen en Puerto Rico, yo sé que usted la puede comprar en Amazon. Búsquela a sí mismo como Energy Booster, Booster o Boosting. Y bueno, esto era lo que quería hacer el día de hoy. Gracias a todos nueve por su compañía. Gracias. Llénese de mucha. Peace and love.